¿Qué tal chicos? Bienvenidos a otro video de sábado, hoy estamos con grandiosos juegos para los dispositivos Android que se estrenaron durante la semana, así que es una muy buena oportunidad para que empieces a renovar tus juegos en Android. ¡No te separes del video! ¡Comenzamos! Comenzamos las sugerencias de esta semana con Storm Blades, un juego donde tendremos que avanzar derrotando enemigos, nuestro personaje está en busca de tesoros y tendremos que ayudarlo, los enemigos con los que nos enfrentaremos no serán una amenaza si aprendemos a esquivar y hacer un contraataque en el momento exacto, las peleas son por gestos de pantalla, tendremos que deslizar en distintas direcciones nuestros dedos para atacar, y si mantenemos presionado en pantalla podremos esquivar los ataques enemigos, de este modo tendremos que avanzar peleando con varios monstruos hasta llegar al jefe final y tendremos que derrotarlo para obtener la esencia mágica, esta esencia nos servirá muchísimo para mejorar nuestras espadas, este juego es el más parecido en Android al famoso Infinity Blade que encontramos en iOS, así que ya sabes es un juego gratuito y de poco peso que tienes que probarlo en tu dispositivo de Android. Sugerencia número 2 Tomb Raider 2, si queremos más juegos de ruinas y aventuras de acción, este Tomb Raider te vendrá muy bien, esta vez estamos ante la segunda edición de la entrega de esta saga que está siendo adaptada para dispositivos móviles, recordemos que este es un juego que salió para la Playstation 1, donde apenas se daban los saltos a los gráficos en 3D, pero veamos que tendremos que hacer en el game, tomaremos el control de la protagonista Lara Cropp que como ya sabemos es una buscadora de tesoros, que tendrá que encontrar la poderosa Daga de Axiom, comenzaremos nuestras aventuras en las murallas chinas, donde tendremos que trepar rocas, buscar objetos dentro del agua o activar algunos mecanismos, y si nos encontramos en peligro podremos usar nuestras típicas pistolas de municiones infinitas, los controles son un poco complicados al principio, pero como ya te diste cuenta tendremos soporte para mandos Bluetooth. Sugerencia número 3, Sniper X, aquí tenemos otro buen shooter de disparos donde nos infiltraremos en la base del enemigo, y desde un lugar seguro tendremos que cumplir varias misiones, como matar a un objetivo o varios a la vez, podremos matarnos más rápido si disparamos sus cabezas, o los barriles de combustible para hacerlos explotar, y con el dinero que nos paguen podremos mejorar nuestras armas o comprar otras, lamentablemente no podremos movernos del lugar donde disparamos, y si te descubres tendrás que meterte en una batalla intensa de disparos para ver que cae el primero, si basas más en el modo campaña podrás incluso enfrentarte a drones aéreos, una propuesta muy interesante para que te diviertas este fin de semana. Sugerencia número 4, Zombie Deadmatch, este título sin duda tenía que estar en el top de juegos de peleas que presenté la semana pasada, y es que les da una buena repasada a algunos en cuanto a controles a la hora de jugar, ya que tiene justo lo que muchos pedíamos, varias opciones de gestos en pantalla para hacer distintos ataques especiales y normales, este game es un título de peleas de zombies donde tendrás que vencer a otros superando cada nivel, hay distintos zombies con distintos ataques y distintas clases, también podrás equipar a tus luchadores con armas y armaduras, las gráficas son aceptables y las animaciones de los ataques especiales están super geniales, este game está muy divertido y no puedes dejar de probarlo este fin de semana. Sugerencia número 5, Preta. Seguimos con más juegos brutales para esta semana y aquí tenemos un RPG bastante bueno, al empezar el game nos darán a escoger que personaje queremos manejar, y como en todo buen RPG tendremos que avanzar matando criaturas y juegos finales monstruosos, los escenarios y las gráficas están muy bien logradas, y los controles para mover un servicio virtual en pantalla y botones para sacar ataques especiales, también tendrás un botón para transformarte en una criatura mucho más poderosa, los modos de juego con los que cuentas son modo PVP, historia y modo desafío, sin duda una propuesta interesante para que te diviertas este fin de semana. Sugerencia número 6, Death Effect 2. Bueno, para terminar las buenas sugerencias de esta semana tenemos un juego que estuvo siendo muy esperado por muchos, en la segunda entrega de este fantástico shooter de ciencia ficción, toda la historia se realiza en una nave espacial infestado de zombies, en el juego controlaremos a un personaje que previamente tendremos que elegir de entre 3 candidatos, si quieres un consejo, el de la espada mata muchísimo más rápido, luego podremos equiparlo con implantes para hacerlo mucho más fuerte, este game trae gráficas impresionantes y efectos muy buenos, hablando de sus gráficas podrás ajustarlos según la potencia de tu móvil, lo cual se agradece bastante, y un plus adicional es que tiene soporte para manos Bluetooth, claro que si no funciona algún botón tendrás que mapearlo desde ajustes del juego, un game impresionante que no debes dejar de probar este fin de semana. Bueno chicos, estas han sido las sugerencias de esta semana para tu dispositivo Android, coméntanos que juego fue el que más te gustó, y si el video te gustó no olvides apoyarnos con un like, bueno amigos disfruten de su fin de semana, nos vemos en un próximo video, hasta el próximo. ¡Suscríbete al canal!